Hola gente, aquí estamos haciendo mini... ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! No, yo me he de que era el peor para aquí ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay mierda! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¡No, no! ¡No me matan! ¡Ay no me matan! ¡Y me matan! ¡Oh! ¡Mi veo! Estoy volando gente ¿Oíste? Está volando Mala Mala Tanto conocido este Ven que estoy por esto Llevo Llevo Acagua Se me lo canté Que lobersome Que lo bragian no me sale gente si me llame que se puede oh bro oh no aquí llame oh bro no mames no mames no mames gente se fue a la luna a la luna mientras aqui estamos re lentos asi mames Miren, 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 como si no pasan a nada. Gente, no piensen que estamos normales. Como vieron aquí en mi chat, eso dice one, uno. Hola, ¿qué hay dos pibes? Gente, luego aquí nos bloqueamos. Nos movimos antes de que pinta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bueno. No, no, no. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.